Música Vamos a China, montando el programa por otra China, suerte es que le digo, va a conseguir Dime que es otra, ya encontré una, que le digo hombre, hola mami Uy amiga mira este papacito, estas bueno, vamos a darle like, vamos a darle like Claro amiga, mami, mira que te mando un mensaje, a ver que dices Hola mami, hola papacito Hola que más papacito, uy pues bien mami, que más bebé, de donde es Reina, donde ha Donde venga mira, me dijo Reina, ay no ese man está muy bueno, vení y decirle que nosotros vivimos en carepa y que es donde vive Ay si, si tiene novia que está muy bueno, donde vives mi amor Uy que donde soy, tengo novia, ah Mami soy de carepa y nafa, bebe no tengo novia, y que cuando nos vemos o que bebe Mira lo que te mando, Dios mío no tiene novia, es un mensaje de Dios Y que haces solo papacito, te voy a comer Que donde vivimos, por favor Que donde vivimos, ay no, ay hombre En carepa, ya le dijiste eso No hombre, no, pero antes de decirle que nos vemos el sábado, que nos vemos el sábado Bueno nos vemos el sábado, en el parque Que a las 5 A las 5 Uy, me invitaron al parque, listo mami, a las 5 nos vemos pues bebe El segundo, éste día, está listo Ay mira, ahí viene los pelados Ay no, ay no, ay mira mira, ve El simbolito, es ese que tiene que ir con tu espalda Y yo yo, yo, como que me quiera, es que hermosa Quitémonos Buenas Buenas, me van a llegar No, me ha gustado, no, me ha gustado Mariano Matera, Franklin ¿Qué más? ¿Qué más? Ya mucho tiempo esperando. Claro. Ay, qué pena, mami. Si no, que tenemos que hacer una vueltica ahí. Ah, pero venga, vamos. ¿Para dónde? Ah, no, por ahí. Ah, come helado. Ah, le puse. Oiga, muchachos, el helado. Ay, ¿cuál helado le vas a comer? No, no. Ay, no, no. Y la segunda onda. Ya. No, no. Y yo, ¿cómo que no? No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vení, vení que ayer, comenzando, es que esas, vos no te has pudo. ¿Cómo que no? y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.